Regresamos amigos aquí en escenario deportivo en Monumental y en Canal 2 Proceso Femenino cerca de culminar con Juegos Olímpicos Alex Bueno precisamente tenemos a Don Victor Hugo Alfaro que está con esta selección femenina Que usualmente lo hace que mañana como presidente del fútbol femenino en nuestro país Estará muy pendiente de esa gesta Don Victor de ir a los Juegos Olímpicos en femenino Nada más hay que ganarle a Canadá, nada más, buenas tardes Don Victor Bueno muy buenas tardes, como vos decís, nada más es ganarle a Canadá Me parece que cuando se viene a una competencia como esta uno suma y resta puntos Pues antes de que inicie Me parece que la suma y la resta de puntos hasta el día de hoy Nos ha salido exactamente correcta Y pues mañana es un partido de semifinal Para Costa Rica una final prácticamente Porque si se gana ese partido estarán los Juegos Olímpicos Canadá no ha sido, es un rival fuerte Pero creo que Costa Rica ha sacado cosas importantes ante Canadá El último enfrentamiento en Panamericano le ganamos, me parece que 2 a 0 En Winnipeg le ganamos la medalla de bronce allá en Canadá También que fue importante La sub-17 de Costa Rica, el primer mundial que asistió a Nueva Zelanda Fue dejando a Canadá por fuera, le ganamos también allá en Trinidad y Tobago 2 a 0 Pues es un equipo muy fuerte Ellos prácticamente es uno de los deportes favoritos en ese país Pero Costa Rica me parece que ha hecho las cosas bien Hay un grupo de jugadoras que en realidad han compartido muchísimas competencias Y nosotros apostamos a la calidad de grupo que tenemos Apostamos a que Costa Rica juega bien al fútbol Apostamos a que mañana vamos a estar muy positivos Y no solamente ser positivos, sino saber que se ha hecho el trabajo El fútbol es así, un partido se gana, se empata, se pierde Pero bueno, me parece que lo importante es que Costa Rica sigue dejando el nombre La selección de Costa Rica sigue dejando el nombre de nuestro país en alto Y esperemos que mañana podamos culminar un proceso que en realidad Ha venido dándole muchos frutos al fútbol femenino de nuestro país Don Víctor, escuchando estos antecedentes ante el equipo femenino de Canadá ¿Podríamos estar más cerca del triunfo o es un partido que está de esos que uno dice 50-50? Bueno, yo creo que es un partido muy, muy parejo Siempre las competencias contra Canadá no han sido de gran diferencia Y me parece que en esta ocasión tampoco Pues ellos son un país que se prepara también para ir a las Olimpiadas Y Costa Rica también lo ha venido haciendo Y creo que el partido va a ser muy parejo De antemano por los resultados anteriores Las actividades como el fútbol femenino no se cambian de la noche a la mañana Y me parece que pensando en eso Pues será un partido muy parejo que cualquiera de los dos países podrá ganar Esperemos que así sea y que Costa Rica logre Ese pase a las Olimpiadas que me parece que sería culminar Una serie de competencias con un grupo de muchachas Que a pesar de que el promedio de edad de esta selección anda como unos 23 o 24 años Sería culminar con todas las competencias Asistiendo a todas las competencias Y sin duda pues una satisfacción muy grande Tanto para la Liga Femenina Como para la Federación Costarricense de Fútbol ¿Qué distinto, don Víctor, han hecho ustedes como presidente de la Federación del Fútbol Femenino En nuestro país, en la Liga ¿Qué distinto han hecho para que el crecimiento se empiece a notar ahora en nuestro fútbol femenino? Clasificando mundiales menores, al mayor, panamericanos, etc. Bueno, yo creo que lo único distinto que se da a hacer en cualquier actividad Es planificar y trabajar Hemos planificado y hemos trabajado a partir del año 99 Cuando se formó la Asociación de Fútbol Femenino Y hemos planificado prácticamente todo lo que hemos logrado A partir de Nueva Zelanda Creo que fue Nueva Zelanda 2006, 2008 No tengo claro el año Comenzamos a ver frutos que nosotros habíamos planificado No hay duda que también planificamos que estamos en una región sumamente difícil Sin embargo las oportunidades se han ido abriendo Y no hemos dejado de hacer Yo creo que tenemos en mente ganarle a los Estados Unidos en algún momento Y que Costa Rica se convierta en una potencia a nivel del área Para eso hemos hecho un gran trabajo de base El Mundial fue fundamental para que la FIFA trabajara en un legado Y tener en este momento programas de niñas sub 9 Y programas de niñas sub 12 en el fútbol base De nuestro país a nivel de escuelas Y creo que no hay que parar de seguir haciendo esas cosas Que de una u otra forma hasta hoy nos han dado resultado Y queremos pues que las niñas que jueguen fútbol en el futuro Tengan muchísimas mejores condiciones que las que tienen hoy Porque tanto en este deporte como en cualquier otro Pues el iniciar a muy tempranas edades Es importante para poder lograr algunas condiciones Que no es el tiempo lo que nos da sino el inicio en el deporte Y yo creo que eso estamos haciendo Por eso la Liga Femenina cuenta con una gran estructura a nivel nacional Mucha gente trabaja en esto Lo que pasa es que trabajamos muy callados Y estamos tratando de que el fútbol femenino el día de mañana Pues tenga una estructura y que sea un deporte Que en realidad a nivel de CONCACAF Se respete y cuesta mucho trabajar en una actividad Que alrededor de nosotros a nivel de Centroamérica Y del Caribe son muy pocos países Los que intentan invertir en esto Pero me parece que Costa Rica lo ha hecho Y Costa Rica pues Por eso está en una semifinal el día de hoy Don Víctor Hugo, le saludo a Ana Morales Gracias por atendernos la llamada Es cierto eso que dice usted Yo creo que Costa Rica está marcando diferencias Lo vemos con Guatemala Especialmente el partido contra México Muy duro, la selección lo saca Pero después de ese encuentro ¿Cuál es el ambiente con las jugadoras? ¿Cómo se sienten ellas para enfrentar a Canadá? Hay alegría, hay mesura ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no hay duda que Costa Rica Me parece que el partido contra México Pues fue difícil Pero cuando faltaban unos 15 minutos Se nos complicó el partido Las estadísticas fueron muy claras De lo que sucedió en ese partido Y pudimos ver Que nos pudieron ver empatado el partido En el último minuto de descuento Eso es clarísimo Pero me parece que el peso del partido Le llevamos siempre a nosotros Las jugadoras están muy optimistas Yo creo que ellas creen en lo que ellas hacen Me parece que el fútbol costarricense Es un fútbol de técnica De buen orden Es un fútbol de sorpresas Que en cualquier momento Una jugadora hace una jugada En la cual le gusta a la gente Y puede provocar Un jugada de gol En cualquier momento Sabemos de que el fútbol De Canadá es un fútbol más estático Más de una técnica De toque rápido Y llegar al marco En una cantidad de pases menores Sin embargo Yo creo que nosotros Tenemos nuestro complemento Que es un fútbol rápido De velocidad Un fútbol Que muchas veces Le gusta mucho a la gente Esperemos que Me parece que lo más importante Es que las jugadoras Están totalmente Concentradas en el tema Ellas quieren ir A unas olimpiadas Y esperemos que lo logren El día de mañana Y ya como última consulta El estado físico Porque han golpeado mucho En el primer partido Fue Chirole En el segundo Carolina Venegas Ahora la situación De Melissa Herrera ¿Cómo está la situación Física Para el partido De mañana Don Víctor? Bueno Me parece que la única Que está descartada En este momento Es Carolina Venegas Por un tirón O un desgarre Que tiene Melissa me parece Que es una de las jugadoras Importantes Y va a estar en condiciones Para poder jugar ese día No hay duda Que Costa Rica Con su fútbol técnico Y de toque Pues generalmente Eso genera Que los contrarios Pues golpeen mucho Gracias a Dios La federación Tiene acá su fisioterapeuta Y tiene todo un equipo Que trabaja constantemente Médico Para que esto Se pueda resolver Y esperemos Que el día de mañana La directora técnica Doña Amelia Pueda tener Todo el grupo A su disposición Excepto a Carolina Que ya está descartada De antemano Y que ella pueda Plantar un equipo En el cual pueda sacar El resultado Que necesitamos Gracias Don Víctor Esperamos que todo salga bien Para nuestro país En esta En este juego Ante Canadá Gracias por atendernos Bueno Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!